Martín Bauchwitz es analista de sistemas y estudiante de ingeniería industrial. Su amigo Nicolás Provanza es musicoterapeuta de niños con autismo. Ambos son fanáticos de los deportes de invierno y si bien viajaron con sus familias, nunca lo pudieron hacer solos. Hoy vienen para darse el gusto de viajar a las leñas a esquiar. ¡Ah! La, 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 Martín y Nicolás, bienvenidos, ¿cómo les va? Muchas gracias, muy bien, muy bien, muy bien. En la leña está frío, es lo único que les digo. No importa. Ya estuvo frío, va a estar frío acá, imagínate allá. Estamos viendo, tenemos imágenes de hoy de las leñas. ¿En serio? Me dice el oráculo. A mí me da un poco fiaca, te quiero confesar. ¿Por qué? Nosotros esquiamos una vez cada uno en nuestra vida, por separado, con la familia. Y desde ahí siempre tuvimos la manija de querer volver. Siempre quedaron manijas, che, volvamos juntos un día, vamos a la leña, la patinamos todas. Exactamente. O sea que si ganan 100.000 acá, justamente se la patinan o se la esquían ahí. No, la esquiamos todas. ¿Esqui solamente o snowboard también? Yo la vez que hice fui, hice snowboard, porque creía que iba a ser más fácil, qué sé yo. Y no es tan fácil. Me pegué 500 palos todo el día, no aprendí nada. A mí se me complica. Y ahora iría por el esquí. Se me complican las dos también. El snowboard le tengo que agarrar sobre las rodillas. Y como yo fui un profesional del básquetbol, nunca pude. ¿Cómo? Y el esquí es como también te caes pata abierto también, ¿viste? Es complicado. Es difícil, ¿no? Sí. Es lindo, ¿no? Es lindo, pero es difícil. Bueno, chicos, los felicito por la actividad de cada uno. Veo que no tienen muchas ganas de hablar, así que vamos a ir directamente a las preguntas. Veo que están muy concentrados. Vamos a comenzar entonces con Martín. La primera pregunta para Martín dice, ¿La función de cuál de estos órganos reemplaza parcialmente la terapia llamada diálisis? ¿Riñón, vesícula o páncreas? ¿Riñón, vesícula o páncreas? Bien. El capuchón, tírelo, tírelo. Le pido, por favor, me pone muy nervioso. No, porque mirá, ya el tipo tapó el capuchón, el otro lo tiene que sacar. Ahí está. Tire el capuchón. ¿Lo vea el señor barrilete? Ahí está. Perfecto. Adelante, por favor. Los detalles, date un gusto. Empiezan con el capuchón, viste, y la gente se pone nerviosa. No es culpa de ustedes. Fue mala nuestra, discúlpenme. La número dos dice, a ver, ¿cuál de estas ciudades estadounidenses no se encuentra en el estado de California? Los Ángeles, San Francisco, Boston. Me gustan los tiradores que trajo. Buen look. Es un look, Elio Rossi mejoradísimo. Sí, claro. Me compré el libro de autoayuda de Elio Rossi. De Elio Rossi, claro. No, pero él le usaba otro tipo de tiradores. Usted tiene un hondón, no lo voy a tener con zapatillas soltas, no. ¿Qué decís? No tiene nada que ver con el chavo, atrevido. El chavo lo tenía cruzado, además. Por favor, adelante, Martín. Martín, Martín, Martín. La número tres dice, ¿en qué año asumió la presidencia de Uruguay José Mujica? ¿2008, 2010, 2012? ¿Pueden usar comodines? Obviamente. Podemos usar comodines. Vamos, vamos. Hasta ahora, la semana que viene los comodines cambian. Sí, sí, sí. Hay 200 lucas en juego, cambian los comodines, duplicamos, porque estamos indexados, porque ya levantamos los números en la ruleta, porque queremos que ustedes ganen más dinero. ¡Gracias! Así de corta, así de corta. Cuatro, entonces, avanza Nicolás. Cuarta pregunta que dice, ¿en cuál de estas célebres plazas francesas se encuentra el arco del triunfo de París? Jacques de Gaulle, de la concordia o de las victorias. ¿En cuál de estas célebres plazas francesas? Qué bueno, no lo puedo creer que le pegó al himno. La otra vez le pidieron un himno de un lado y puso de otro. Arcelleza. Estuve hace poco en el arco del triunfo, yo sé que no le importa, lo va a ver en ESPN, en un documental que hicimos de Roland Garros. Muy bonito, por cierto. Comodín, había voces. Nos escuchamos, por favor. Yo la sé, no tengo ni idea. ¿Ni idea? No, pero vamos a jugárnosla por alguna, alguna inteligente. ¿Francés de gol? Sí, es francés. Sí, debe ser. De la concordia me suena que quedan entre ríos y las victorias... No, no tengo ni idea. Igual, arco del triunfo, de las victorias, triunfo. ¿Querés jugar de la E? Vamos por eso, espero lo que nos vamos. Listo. ¿Juemos ahí? Dale. Aparentemente habrían puesto de las victorias. Soy muy perspicazos. Sí, es muy perceptivo. A mí lo que me guía es la intuición. Sí, claro. La número 5 dice... Atención, ¿cuál de estos animales es el principal transmisor de la enfermedad de la malaria? ¿Rata, mono o mosquito? ¿Rata, mono o mosquito? ¡Qué malaria! La número 6. ¿Quién compuso la música del famoso ballet llamado El Lago de los Cisnes? Tchaikovsky, Beethoven o Vivaldi. ¿La escuchaste, bebé, El Lago de los Cisnes? ¡Ah, qué belleza, bebé esa! Falte ese día, mirá. Tchaikovsky, Beethoven o Vivaldi. Gracias, Harry. Siempre atento. ¿Qué grado de cultura general tenés, Harry? Realmente. Estoy sorprendido. ¿En qué país europeo se aprobó en 2018 una ley que prohíbe llamar hamburguesas a los medallones de verduras? Me jodé. ¿En España, Francia o Suiza? ¿Puedo usar el comodín? ¿Usted no lo usó? No lo usé. Por supuesto que puede. Claro que sí. Lo uso porque lo tengo. ¿Alguien me pregunta? ¿Sabés qué no sé? ¿Vos sabés? No. ¿La leí en las noticias? Pero... En España no es. Creo que es en Francia, pero... Me suena algo que haría, sí. No hay una deducción para hacer, qué sé yo. Me parece que no sabe el Diego, ¿eh? No, estoy muy atento porque... Sí, no voy a jugar. Porque Suiza es de los chocolates, España es de los sabores bélicos y Francia no tiene nada que ver con hamburguesas. Dale. ¿No es la deducción que yo sentí? Suiza lo... Hay que justificar el chocolate, sí, sí, sí. España, jamón ibérico y Nadal, le faltó decir. Y Francia nada que ver, debe ser Francia, dice el tipo. Muy bien, buena deducción. De eso se trata, de eliminar opciones. Respuesta correcta, España. Bueno, muy bien. La número 8 y última, entonces, vamos a jugar con Nicolás. Y dice así. ¿Cuál de estos líderes estadounidenses recibió el premio Nobel de la Paz? Malcolm X, Malcolm X, John Fitzgerald Kennedy o Martin Luther King. Premio Nobel de la Paz. Malcolm X no creo porque lo mataron. Luther King también lo mataron. Para, ¿qué leí? ¿Qué leí? ¿Mataron a todos? Básicamente, bueno. Básicamente están los tres muertos. Básicamente. No, tiene que ser... La forma es buena. ¿Cuál de estos líderes estadounidenses recibió el premio Nobel de la Paz? Ni idea, pero vamos con esta. Bien. No me la diga esta, claro. No es como digo. Bueno, señores. La número 8, entonces, está siendo respondida por Nicolás y Martín. Amigos de Olavarría. ¿Les gusta el básquet? Sí. Porque Estudianto de Olavarría... Fue en el bata, sí. ¿Jugó? Sí. Muy bien. Tengo mi gran amigo Lovege Hernández, que ha sido genio ahí, ídolo. Pablo Quinteros también. Buen tienden el léxico. Gran ciudad basquetbolera, Estudianto de Olavarría. Muy bien. Les mando un saludo muy grande. Bueno, ¿cómo creen que les fue? Bien. Bien. Yo tengo mis dudas. Tiene sus dudas. ¿Cinco pegaron? Yo quiero creer que sí. Quiero... Me gusta mucho la frase, quiero creer que sí. Estamos medio cabuleros, no podemos asegurar nada. Porque denota una fe en algo. No beben... Vamos a utilizar nuestra sección, quiero creer que sí. Vamos con la número uno, por favor, empezar a develar. Date un gusto por 100.000 pesos. La semana que viene nos vamos a 200.000. Nicolás es músico, terapeuta de niños con autismo y Martín es analista en sistemas. Nada que ver con los que se dedican uno y otro. Muy amigos. Bueno, vamos. ¿Qué puso en la uno? Bueno, riñón, vesícula o páncreas sobre la función de los órganos que reemplazan parcialmente la terapia llamada diálisis y la respuesta a riñón es correctísima. Bien. Seguimos. Ahora vamos a ir a la número 6. No hay escalerita hoy acá. No hay escalerita. La 6 decía... Tchaikovsky, Beethoven o Vivaldi, quien compuso la música del Lago de los Cisnes, que bailáramos oportunamente en el Colón con Eleonora Cassano en su momento. ¿Ah, sí? Ahí está. Mirá, ahí está. Ese soy yo, el de allá atrás. Sí. El del bulto de atrás soy yo. Sí, claro. No sé si se me ve, pero soy este. Sí. Ahí va. Muy ajustada la calza. Sí, nos pedían eso en el Colón. Yo pregunté, digo, escuchame, ¿de ahí que no uso calzoncillos? ¿Quedé traumado? Claro. Uy, apretada. No circula, no circula nada. No circula nada. No circula nada. Oiga. Bien. Estamos listos para continuar. Se ligó la... Muéstrame qué puso. Puso Tchaikovsky. Con T o con directamente... ¿Cómo era oráculo? Con T o sin T, da igual cómo se escriba y de todas maneras se pronuncia igual, se pronuncia Tchaikovsky. Y la respuesta es correctísima. Muy bien. Bien. Sáquela, sáquela. Sáquela, por favor. Todo bien. Ahí está. Vamos a la número 5 que le correspondía a Martín. La número 5 decía... ¿Cuál de esos animales es el que transmite la enfermedad de la malaria? Rata, mono, mosquito. ¿Qué puso? Puso mosquito y es correcto. Sí. Ay, Dios mío, cómo sufrí por la madre, por el amor de Cristo, nuestro Señor. Amén. Vamos con la número 2, por favor. ¿Cuál de estas ciudades no se encuentra en California? Por favor, a ver. Boston Celtics. Obviamente, Boston Celtics está en la costa este, claro que sí. Sí, correcto. Boston, Massachusetts. ¿Cómo? Como Daddy cuando hacía Drácula y se ponía ahí y decía... Y escupía todo. Linda ciudad Boston, Massachusetts, pero déjeme la costa oeste. Déjeme San Francisco. Déjeme California. Déjeme Los Ángeles. Déjeme. Es la 1. Sí, sí, sí. Discúlpeme. Van 4 correctas. Sí. Van 4 correctas. Queremos creer que sí. Queremos creer que sí, que nos vamos a ganar los 20.000. Si aciertan la 7, que es una de las que usaron los comodines, estarían ganando los 20.000 pesos. La número 7 puso, puso, Francia. Fue aquella famosa deducción donde el tipo dijo, Suiza chocolate, España jamón ibérico. Debe ser Francia el que aprobó en el 2018 una ley que prohíbe llamar hamburguesas a los medallones de verduras. Mirá que los franceses tienen la vida ordenada y están al pedo. Porque andar aprobando una ley de esta, con todo lo que habría para hacer acá, bebé. Bueno. Ya tienen todas las leyes aprobadas. Bueno, bueno. Dejalo. Las mejores leyes aprobadas. Dejalo. Salud pública, sin pagar, nada. Nadie pago. No hay obra social. Toma pago. Por eso se pueden ocupar estas cosas. Y si. Para techarro, langarro. Sí, tuvieron un par de quilombitos igual, pero no importa. Pero bueno, nosotros no estábamos atrás de aprobar si dicen medallones de verduras o no. Es más, no tenemos ni medallones de verduras. No es comida. Su respuesta, Francia, es... Decímelo. Decímelo. Ay, Dios mío. Así me hago lejos. Decí, ay, Dios mío. Decí, ay, Dios mío, por favor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Cuando era chiquito, te escuchaba y decía, ay, Dios mío. Para que me empiezo a reprimir. Arrancaste mal. ¿Cuántos años tengo la reputación? No, pibe, no, no, no. Cuando era chiquito, te escuchaba decir, ay, Dios mío. No. Contámelo, por favor. Quiero escucharlo de cerca. ¿Cómo decía? Amigos míos. No te entendía. Ah, no entendía. Y iba por la calle, amigos míos. Amigos míos. Y la gente salía corriendo. Pero lo dice así. Buena anécdota. Hasta aquí, ¿quién te dijo? No, no dice, ay, Dios mío. El hermano de él, toda la vida. Te dijo, boludo, dice, ay, Dios mío. Dice, ay, Dios mío. Y ahí se me cayó. Es una frase que yo traje de Puerto Rico. Ah, esa. Por eso tenía que entonar. En Boricua, que lo escuché un día en la cancha. Y de ahí me salió un día en la magia de la NBA, que la hacíamos las 10 mejores. Y dije, ¿por qué esta música de depresión? Está rico. No entiendo, Ferri. No, no importa. No entiendo qué le pasa a uno. No, empieza a ir. Tampoco. Esto es verdad, no estoy guitareando. Y ahí salió el, ay, Dios mío. Queríamos conocer el origen. Voy a decirle así como dice usted. Amigos míos. Amigos míos. Amigos míos. Muy buenísimo. Para arrancarlo, saludar. No está mal, ¿eh? No está mal, no está mal. Ya tengo la taza Pabloski en mi mano. Su respuesta, Francia, para ganar 20 mil pesos, es correctísima. Vamos. Muy bien, chicos. Muy bien. ¿Cuál es por dos? Dale. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mío. Perfecto. Lo hace mejor que yo. Lo hace mejor que yo. Lo voy a llamar para cuando tenga transmisión de NBA. No, conmigo. Amigos míos. Amigos míos. ¿Quieren saber por qué? No importa, ¿no? Sí, ya pasó. El país, la Asamblea de Francia, votó a favor de prohibir que se utilicen denominaciones cárnicas o de tipo animal para referirse a otros productos que mayoritariamente son vegetales. Buena boludez. Realmente, reitero, es una estupidez. Tan al pedo hicieron esta ley que no sirve para nada. ¿Cuál era el problema? ¿Cómo llamarle algo? Y bueno, pero para, viste, no engañar, digamos. Dale, bebé, no. No, que a mí es Paraguay, no le digan Miss Paraguay. Porque nació en Lanús. Bueno, pero son todos paraguayos. No, hagamos una ley. Por favor. Dios mío. Igual, aplauso a la deducción que hicieron ellos. Sí, excelente. Espectacular. A ellos solo les sale bien eso. Vamos a continuar. La próxima pregunta va a ser los panchos veganos que nos dio Yusha en su casa, que son brasileros. Vamos a pedir una ley en Brasil para que no diga panchos veganos. No, no. Nos vamos, Yusha. No, ten que quedar. Es un poquito de pancho pecano. Bueno, fija aquí, entonces me quedo. Pancho, le dice, sí. Pancho pecano. Pancho pecano. Así me dijo, pancho pecano. ¿Listos? Vamos a ir a la tres, a la cuatro o a la ocho? Cuatro, señorito. El otro comodín. El otro comodín que decía en cuál de estas célebres plazas francesas nos persigue Francia hoy, ¿eh? Se encuentra en el arco del triunfo de París. De las victorias. Victorias. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias. Allí estuvimos. Si les interesa que les cuente, esto es así. Mirá, acá está la plaza, ¿no es cierto? Por uno de estos lugares haces la cola y entras. Y subís, subís por escalera, no subís por ascensor. Subís por una escalera hasta allá arriba y ves, obviamente ves todo Francia, todo París, hermoso. Se ve todo. Y de ahí incluso hay mapas que te guían de manera aérea todo lo que estás viendo para que sepas dónde estás parado. Pero el arco del triunfo que lo mandó construir Napoleón para celebrar las victorias que ellos traían. Con lo cual, las victorias de todas sus batallas. Con lo cual, y ahí están los nombres de las guerras y los soldados. Con lo cual, la deducción de las victorias pudiera ser correcta. En el análisis que ustedes hicieron. O pudieron haber dicho una boludez. Sí. Seguramente. Seguramente. La respuesta a victorias... Es... La respuesta a victorias... Es... In-co-re-c-t-a. Te puedo creer. Casi todo en París se llama Charles de Gaulle. Empezando por la estación de trenes también. Empezando por el aeropuerto. Casi todo lleva el nombre de Charles de Gaulle. El arco del triunfo es uno de los monumentos más famosos de dicha capital. Y está situado allí en el distrito de París. Sobre la plaza que también se llama Charles de Gaulle. Así que, lamentablemente, han caído. Han caído. Bien igual. Muy bien. Bien igual. Bien igual. Amigo mío. Amigo mío. Vamos a número tres. En la tres pusieron Mujica 2008 y era 2010. Lástima. Y en la ocho habían puesto el premio Nobel. No fue John Fitzgerald Kennedy. Sino fue el doctor Martin Luther King. Ya todos sabemos todo lo que es. I have a dream. Y todo eso es lo que dijo Martin Luther King. Bueno. Bueno, chicos, váyanse. No, está bien. Se ganaron 20.000 pesos. ¿Qué me quiere? Sí, quiero algo. Mandarle un saludo a mis dos abuelas. No se usa más. No se usa más. Sí, yo mando saludos porque después me dicen que vas a la tele. Ya tengo la ley, bebé. A mis dos abuelas. Por favor. Hay que... Cállate. Hay que armar una... Escuchame, Macri. Hay que armar una ley donde la gente no pueda saludar más en televisión. Ahí está. A las abuelas. A todos aquellos familiares serán saludados por WhatsApp. Eso es. Abuela, voy a estar en la tele, mirame. Saludame, hijo. No se puede por ley, abuela. No me deja Leo. No, no, es la ley. No es Leo, es la ley. Es la ley, no es Leo. Nos vamos a despedir antes de presentar a la próxima pareja. Obviamente con nuestra frase de cabecera. Amigo mío. Esperá. ¿Estamos listos? Vámonos. Vámonos, si no me caigo. A la cuenta de tres, amigo. Vale. Tres, dos, uno. Amigo mío. Bien, perfecto.